¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, como siempre aquí por la imagen de la televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 25 de enero de 2017, ya tenemos que acostumbrarnos, pero qué rápido que pasa el tiempo. Ya estamos casi terminando el mes de enero de este año, impar. Estamos en vivo, este es nuestro placer, nuestro gusto poder llevarles estos programas en vivo porque nos añaden este beneficio de su participación en el programa. Para nosotros es muy importante que usted participe en la televisión pública cuando hacemos los programas en vivo. No siempre se puede porque también dependemos de los horarios de nuestros invitados, invitadas. Hoy en vivo y están ahí, sí, están ahí ya los teléfonos de nuestro estudio acá en la ciudad de Quito. La ciudad es un tema que siempre nos ha interesado. Es un fenómeno cultural, social, político, de muchas vertientes, la ciudad, en donde todos nos agregamos e intentamos hacer unos pactos que nos permitan vivir amablemente en una convivencia pacífica. Nadie debe de ceder y renunciar a sus principios, pero tiene que saber reconocer el del otro, el de la otra. La ciudad, decía entonces, nos apasiona profundamente este fenómeno básicamente moderno que el ser humano ha logrado construir. Así que es un tema que vamos a tocar ahora. Quito en el centro de ese concepto de la ciudad porque Quito se ha caracterizado más bien por tener gobiernos locales que podríamos calificar amables, ¿no? No es que no ha habido contradicciones, por supuesto que las hay contradicciones y profundas contradicciones, pero Quito tiene esa imagen que ha sabido procesar esas contradicciones. Y parece ser que debido a los recientes acontecimientos que son de dominio público, sobre todo el tema del metro de Quito, esa práctica del colectivo que gobierna la ciudad de Quito se va perdiendo. Por eso hemos convocado a dos concejales, un hombre y una mujer, Jorge Albán y Luisa Maldonado. Están aquí esta noche con palabra suelta. Ahora tendremos conceptos, opiniones, que son conceptos y opiniones de dos personas que admiten la posibilidad de otros conceptos. Es un punto de vista, suscitador probablemente, ¿no? Para que usted también reflexione sobre lo que aquí se dice y participe con la mayor calidad posible, con la mayor inteligencia posible en estas conversaciones. Le reitero, Jorge Albán y Luisa Maldonado, gracias por estar esta noche aquí con nosotros en palabra suelta. Y empiezo por eso, Jorge. Decía en esta brevísima introducción que hoy en estas sesiones del Consejo como que empiezan a añadirse elementos nuevos que no han sido tradición, por suerte, en la ciudad de Quito. La bulla, el bullying, podría decirse, a quien está hablando, descalificándolo, agrediéndolo. ¿Por qué está pasando esto? Quiero decirte que no es nuevo. Desde el inicio de la administración del alcalde Rodas, se creó un escenario de agresión, de fastidio, de distancia, de un manejo bastante inadecuado e incorrecto del Consejo, de la relación del alcalde con el Consejo. Recuerdo que en el acto de posesión organizaron barras en el Teatro Sucre y nunca se había observado con la presencia de exalcaldes y de personalidades importantes de la ciudad y del país una pifiadera de grupos organizados en contra de los concejales de Alianza País. Y eso se mantuvo por algún tiempo en el Consejo. Después hubo una calma promovida, provocada, exigida por los concejales. Yo diría que de varias tiendas. Y hubo un periodo de calma que ha vuelto o que se ha trastocado nuevamente con los últimos acontecimientos. Entonces, tenemos un Consejo que se ha manejado sin la relación con los concejales. Las comisiones fueron impuestas a la fuerza por una mayoría mínima, pero mayoría, el voto dirimente del alcalde, cuando la tradición de Quito es que los concejales se ubiquen, en función de sus propias potencialidades, en un acuerdo común para constituir un Consejo de Diálogo Irracional. Con un programa de gobierno que este alcalde ha carecido, ha carecido en un programa claro de qué quiere hacer con la ciudad. Entonces, falta de programa, falta de acuerdos, falta de consensos, y ocasionalmente, conforme se le complican un poco las cosas, el realizar barras para que pifeen, molesten, agredan a la gente, que impidan el acceso de otros, de los otros, al Consejo, ha sido una característica penosa que efectivamente no se ha dado en el municipio de Quito. Más bien caracterizado por buscar ciertos acuerdos, ciertos consensos, ciertas relaciones amables, o un debate razonable, inteligente, decente, que ayude a construir mejor la ciudad. Que no se ha dado, dice Jorge Luisa, buenas noches también, y gracias a ti también por estar aquí, que no se ha dado en el Consejo de Quito, lo que no quiere decir que no había contradicciones, y probablemente profundas contradicciones, porque ese cuerpo colegiado no tiene una sola vertiente, vienen de distintas visiones, incluso partidos políticos. Será entonces, porque a veces me recuerda escenarios parecidos, escenarios nacionales, como que la derecha no es muy permeable a estos conceptos de la democracia, cuando le toca convivir con criterios distintos. Tuve la suerte de conocer al municipio desde hace 20 años, un poco más, en mi calidad de dirigente popular. Me relacioné con muchos alcaldes desde Rodrigo Paz, y efectivamente nosotros vivíamos intensamente el municipio por los temas comunitarios, y luego tuve esta posibilidad de servir a la ciudad. Yo soy concejala reelecta, es decir, vengo de la administración pasada y ahora me han dado nuevamente la oportunidad de servir. De los barrios del sur. De los barrios del sur. Vienes del sur. Vengo del sur. El sur también existe. El sur también existe, eso es hermoso, ¿no? Y efectivamente hay una cosa que es bien importante. Por primera vez los distritos de Quito tienen representación real, porque si tú ves el historial del consejo, ves que no ha estado representado el sur. Es así con los dedos de la mano que uno puede contar los concejales del territorio sur. Hoy, cuando el municipio ya se distribuye por distritos, entonces tiene representación. Ahora podemos poner concejales del sur. Y tengo una sensación... Perdona las interrupciones, Luisa. ¿Qué tiene que ver la COTAF, esta ley, con esa redistribución más equitativa, incluso de la ciudad, pero según el escenario político, ¿no? Y según el territorio, ¿no? Porque ahora ya tenemos otro tipo de organización, ¿no? Claro, esto es fundamental, porque lo que ayuda el COTAF es la planificación territorial. Es decir, históricamente el sur ha estado relegado, excluido. Históricamente. Pasas del puente de piedra y es como que no existiera, ¿no? Entonces te fijas que no hay una planificación y es este proceso más bien de los últimos 10 años que le colocan al sur de forma distinta. Tienes una maternidad, vas a tener por primera vez en la vida una plataforma gubernamental. Ministerios, ministros en el sur de la ciudad. Tienes representaciones locales, representantes locales, como somos los concejales. Nos pone en otra condición al sur. Nos sentimos orgullosos porque, además del sur, culturalmente es de una característica organizativa fabulosa, muy fuerte, todo el tema solidario, la organización social, etc. Entonces, siendo dirigente acudía mucho al municipio, por la lucha social, por la lucha por la tierra, por la lucha por la vivienda, por la lucha por las obras. Y claro, nosotros fluíamos, como ha dicho Jorge, con los concejales. Y ya siendo concejala, efectivamente podíamos debatir con altura, con nivel en la administración pasada. Contábamos con una agenda legislativa. Para los presidentes de las comisiones, presentar la agenda legislativa para el año era muy importante. Porque esto hacía que todos conozcamos qué vamos a hacer en el año en cuanto a normativa, de acuerdo a tu experiencia, tu conocimiento, y que los otros también, los otros concejales pudieran ayudar, pudieran enriquecer la norma, pero también que no estés haciendo lo mismo, digamos. Hoy no se sabe hacia dónde va. Y yo tengo una sensación espantosa. Usted imagínese, Javier, es como que mientras usted está haciendo la entrevista, alguien le gritara, le pifiara, no le dejaría hablar. ¿Cómo trabajaría? Para nosotros es una tensión horrible. Yo tengo una sensación corporal muy incómoda. Y que, claro, nerva, nerva, nos pone muy mal. Exigimos respeto todo el tiempo y eso no es posible. Yo digo, ¿cómo podemos trabajar de esa manera? ¿Cómo nosotros podemos elaborar todo lo que requerimos elaborar en el momento de la sesión de consejo cuando tenemos este hostigamiento permanente? Y es como ha dicho Jorge, fue desde el inicio. Ese es nuestro espacio de trabajo. Ese pequeño curul para ponerle en servicio a la ciudad. Ese es nuestro espacio. Bueno, y será por eso, yo quiero compartir con la gente, aunque ya la mayoría seguramente ha visto esta ya famosa intervención tuya en el consejo reciente, digo que será por eso que ha debido ser necesario alzar la voz, ¿no? Y ser como más determinante en esas intervenciones. Así que quiero compartir poquitos minutos, no son más de dos, extracto de esta intervención de nuestra invitada, la concejala Luisa Maldonado. Palabra suelta. No hay tal persecución política, aquí hay una resolución aprobada por 19 concejales, 19 de 21, Pedrito, Carla, etcétera. Aprobaron que se haga esta sesión extraordinaria porque en vez de quedarse a informar se va a otro lado. Usted es de aquí, es ciudadano, es alcalde de la ciudad de Quito, no de Washington ni otros países. Aquí tenía que quedarse a informar. Lo del metro es increíble. Se vino diciendo cerca de dos años, los estudios no sirven, ¿no es cierto? Se vino diciendo todo ese tiempo, dos años, para luego contratar con la misma empresa. Tenía razón, concejala Ponluqui. Increíble. No sirve, no sirve. Y luego ahora un informe de la Contraloría. Hay que preguntarle algunas cosas a la Contraloría. Su valorado. Y también se dice aquí que no tenían ninguna posibilidad de dar de baja esta contratación porque se perdía el crédito. Si esto, si este famoso proyecto que dejó haciendo la administración pasada, que estaba tan mal, le afectaba tanto a la ciudad, responsablemente había que dejarlo desierto y volver a ser. Eso habla de un buen alcalde. Ahora, pues, me llama la atención, además, alcalde, que diga que por delicadeza no se le ha contratado al señor Terán. No, gracias. Contrátale. Según la Constitución y la ley le estamos debiendo. Este señor trabajó aquí. ¿Qué es lo que se pretendía al no contratarle a este señor Terán? Que no rinda cuentas a nadie, pues. Que no diga nada a nadie. A ninguna entidad de control ni nada, pues. No es funcionario. ¿Qué le podemos decir ahora? Claro. Estamos evitando el cumplimiento de la ley. O sea, nosotros sí tenemos que responder, nosotros y todos los funcionarios públicos. Excepto este señor, al cual nos hemos portado con una total delicadeza y la ciudad le tiene que agradecer. Hasta el 6 de diciembre se puso de acuerdo en la agenda de la sesión solemne. Y se dice que no ha tratado temas importantes de la ciudad. Yo vuelvo a insistir, lo del COID es bien grave, usurpación y simulación de funciones públicas. Usted es la máxima autoridad, alcalde. ¿Por qué no le contrató? A mí me deja una duda enorme. ¿Por qué no le contrató? Siendo tan estratégico y tan brillante a pesar de no tener ninguna formación. ¿Por qué no le contrató? Su responsabilidad era decirnos a los concejales, con este señor de aquí a acá nomás. El resto nada. Nada, usted es abogado, alcalde. Usted es doctor en jurisprudencia. Por favor, respete la ley. Y la mayoría de la ciudad, así usted mueva a la gente obligada, ya no le cree como yo no le creo, alcalde. Gracias. Jorge Arbán, Luis Abandonado, nuestros invitados en esta entrega de Palabras Sueltas, Jorge. Jorge, hoy el alcalde ha reiterado que esto, que se convoca a reuniones para que rinda informaciones, son una suerte de zainete. Unos shows mediáticos, además entregas por capítulos, y que él ya no se quiere prestar para esto. Y que en lo relativo al metro de Quito solo hablará con los administradores de justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no sé si, como alguien alguna vez dijo, las palabras se le fueron más allá de los conceptos, pero con una declaración interpretada en el sentido de que no va a hablar con el consejo, lo que está es desconociendo su papel, declarándose en contra de lo que manda la norma, y es que el alcalde tiene que informar, regular y sistemáticamente al consejo, y el consejo tiene que opinar, decir, eventualmente legislar, ordenar, disponer, sobre una serie de temas de interés de la ciudad. Porque hay algunos temas... Y también fiscalizar, ¿no? Y fiscalizar. Entonces hay algunos temas que evidentemente él tendrá que responder ante la justicia, ante las investigaciones que realiza la justicia, como es obvio, como todos. Nosotros, como consejales del país, dijimos, a ver, la investigación sobre posible corrupción, en el caso de Brecht, o el tema de usurpación de funciones del señor Terán, que pasen a la investigación de la fiscalía. Esos temas de posible corrupción y de usurpación de funciones, ¿tiene que hacerlo con la fiscalía? Tiene que hacerlo con la fiscalía. Así es. Así debe actuar el alcalde. Y debe facilitar que la fiscalía intervenga y descubra todo lo que sea necesario descubrir. Destape todo lo que sea necesario destapar. De ahí a decir que no puede y no va a hablar del tema con el consejo y con la ciudad, es ya una cosa, es una desproporción incomprensible. Incomprensible. Después me ha llegado un mensaje en el sentido de que no se interprete así, pero veamos qué pasa. Lo cierto es que el alcalde se ha creado un novelón. Él habla del novelón, él se ha creado el novelón. No informa adecuadamente, no informa oportunamente. Una noticia que hubiera podido ser bien recibida. Odebrecht hace cuatro meses decidió salirse del consorcio. El rato que formalmente nos enteramos, todo el mundo, dijimos que bueno, pero se lo guardó en secreto o se lo transmitía de manera informal. Esto es un tema, y perdona también las interrupciones, Jorge, que a mí, por ejemplo, me llama la atención. Si ha habido esta tendencia al hermetismo, a manejar así crípticamente las cosas, ¿por qué recién ustedes como cuerpo denuncian este manejo del alcalde? No, no es exacto, a veces, lo que pasa es que a veces la intervención de los concejales y del consejo no es suficientemente visibilizada en la opinión pública, pero el reclamo ha sido permanente, sistemáticamente. Yo personalmente he pedido información desde el inicio, en no menos de 30 o 40 veces, y hay concejales que han hecho similares pedidos o más, y se ha planteado muchas veces sacar estos temas a colación, y se le ha recomendado al alcalde, por ejemplo, bien, reconocemos que usted le dé continuidad al método, pero renegocie, y le dimos pautas para una renegociación, y le dimos pautas para buscar financiamiento. Vamos a aclarar ese tema también, y para eso también está Luisa, porque si renegocias, es con la intención de que caiga el precio, que baje el precio, renegocias y sube. Te fregaste. Es una contradicción, ¿no? Eso ya suena a otra cosa. Pasamos de 1.500 a 2.000. 2.900. O de 1.500 millones de dólares para redondear a 2.000 millones de dólares. En estricto sentido. Digamos, el costo referencial era 1.500 millones, la oferta más baja llegaba a cerca de 2.000 millones. Esa es la verdad. Pero ahí había una brecha que había que negociar. Claro. Y por recomendación y exigencia de los concejales, el alcalde presenta una propuesta de renegociación, y los bancos multilaterales le dicen, bien, avance la renegociación. Entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre ellos el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la Corporación Unida de Fomento y el Banco Europeo de Inversiones. Los cuatro bancos. Avance la renegociación. Y después, y fíjate cómo se va construyendo ese escenario tan oscuro, digamos así. Después se nos informa que no se renegoció nada, ni se constituyó comisión negociadora, porque la empresa le dijo no. Y bastó que diga la empresa no, o el consorcio no, para que el alcalde no haga ningún esfuerzo de renegociación. Que se podía, de acuerdo al propio plan de rebajar, en 259 millones de dólares. Dejó en cero la renegociación. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso? Y después dice algo que es más complejo todavía, cuando señala que como ya no hubo renegociación, entonces lo que se desarrollaron es conversaciones informales. ¿Te puedes imaginar un proyecto de esa magnitud, de esa relevancia económica, política, social? El proyecto principal de Quito, uno de los principales del país, manejado a través de conversaciones informales. Por eso habrá asesores informales. Exacto. Quiero dar paso a una primera llamada telefónica, Jorge Luisa. Gilbert Salazar, del norte de Quito. Buenas noches. Adelante con su intervención, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Gilbert Salazar y yo pertenezco al colectivo de perjudicados bicentenario. Nosotros hemos podido ser testigos de cómo está funcionando ahora el municipio. Y una muestra más clara es que nuestra ciudad, llena de reconocimientos, honores, sin embargo el edificio de nuestra ciudad, del municipio, está constantemente enrejado, encadenado y asediado por personas que estamos protestando por nuestros derechos. En nuestro caso, el derecho a la vivienda que corresponde como un derecho que nos corresponde a las personas que han pagado las casas, que tienen pagado en su totalidad, muchos tienen escrituras y no se ha podido lograr en definitiva la entrega total de las casas. Y en ese sentido queremos agradecer a la señora Luisa Maldonado por la defensa heroica y valiente y frontal que han tenido apoyándonos en nuestros derechos. Y muchísimas gracias. Y siguen adelante. Ojalá podamos ver a nuestro municipio sin cadenas, sin rejas y sin gente protestando frente a nuestro municipio, frente a nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Y siguen adelante defendiendo a nuestra ciudad. Gracias. Gracias a usted por su participación. Te toca a ti responder porque dice el tema de las casas en ese... El Bicentenario, donde quedaba el aeropuerto de Quito. Sí, un... No, no, no. Bicentenario es camino a Pomazqui, por la mitad del mundo. Estoy confundiendo con el parque Bicentenario. Es un proyecto antiguo. Ya. Comenzó un callo y la mayor parte construyó el alcalde Barrera y efectivamente había que continuar con ese proyecto. Y yo soy bien documentada, pero... Y puedo decir que aquí tengo la muestra, ¿no? Efectivamente es bien doloroso. Este alcalde dijo, esta es la alcaldía de puertas abiertas, lo cual es absolutamente falso. El hall municipal, que es por donde pasa la gente, por donde camina la gente, porque además nuestro clima es tan interesante que se modifica rapidísimo. Entonces la gente hasta ceguarece, claro, hasta de la lluvia. Es imposible, imposible usar ese hall. Está totalmente encadenado, tal como ha dicho el ciudadano. Y tenemos suscritos acuerdos con Ciudad Bicentenario, con los señores que se llaman perjudicados, porque es la única forma que entiende. Entonces, movilizaciones permanentes. Yo no he visto eso. Cada sesión de consejo, movilizaciones permanentes por todas las razones. Es regularización de taxis, comerciantes, el proyecto Bicentenario, las administraciones zonales, por el tema de obras permanentes. Entonces, entiende de esa forma, cuando la gente se moviliza, que hay suscrito un acuerdo donde firmé como testigo de honor, efectivamente, para avanzar con Ciudad Bicentenario. Lo que dice el ciudadano es real. ¿Dónde quedó ese municipio de puertas abiertas cuando tienes de esta forma? Lo propio sucede con las barras. No ha habido barras en el consejo jamás. Ahora las hay. Las hay. Para agredir a los concejales. Nosotros nos sentimos agredidos. Yo me siento agredida. Me siento vulnerada, como le decía hace un momento. Y llegas a ese estallido, digamos, de lo que hemos presentado hace poco, como una acumulación de tensiones, digamos. Es una acumulación de tensiones de tres años, ya no solo de esa sesión. Y frente a declaraciones que yo llego a decir ya son hasta cínicas. ¿Cuándo? ¿Cuándo pierdo la calma? ¿Cuándo siento tanta indignación? Cuando se dice, cuando la primera autoridad de la ciudad dice, aquí no pasa nada. ¿No es cierto? Confiemos entre nosotros. Por Dios, no está con su grupo de amigos. No está en su club. No está en su ONG. Está administrando fondos públicos. Es el alcalde. Creo que hasta ahora no se entera. Creo que hasta ahora no sabe que es el alcalde que tiene que cumplir la ley. Que hay protocolos, que hay procedimientos. Ventajosamente, como vengo desde la organización social, aprendí cómo se maneja una cooperativa. Es que en lo público solo está permitido hacer lo que expresamente dice. Lo que dice la ley, efectivamente. Luisa, tengo que interrumpirte de nuevo porque siguen las participaciones del público y eso es muy bueno. Ahora tenemos desde el sur de Quito a Máximo Benítez, desde Guamaní. Buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Muy buenas noches a la concejala María Luisa Maldonado. Realmente, el barrio Nueva Aurora, del sur de Quito, se siente muy agradecido, muy orgulloso de la representación que tenemos en este caso por nuestra concejala que elegimos en el sur. Lo que acaba de decir nuestra compañera y amiga concejala es una realidad. Que para cada documento importante tengamos que ir nosotros a mendigarle y a exigirle al frente del municipio. llevando y perdiendo el tiempo nosotros con la gente, con los moradores, con los padres de familia. Realmente es incomprensible las tales puertas abiertas que algún día nos dijo el señor alcalde. usted recordará, compañera concejala, que para que nos firme un simple papel que podía haberlo hecho, sigue la presión de nosotros para que nos dé la autorización para las permutas de los terrenos, para las unidades del milenio que se está haciendo acá en el sur. tuvimos que ir no sé cuántos días a estar pasando el tiempo y gritándole allá afuera para que nos firme una autorización. Eso es realmente incomprensible. Yo le felicito, compañera concejala, por todo su apoyo, por toda su representatividad que usted nos ha demostrado en el consejo. Si a usted no le da oído, peor que esperaremos nosotros, yo le pregunto al señor alcalde, con todo el respeto que él se merece. Mil gracias por habernos ayudado, mil gracias por habernos dado este respaldo para que estas unidades del milenio finalmente se lleguen a concretar. Y yo estoy muy agradecido y el sur de Quito se la reconocerá, la respaldamos. Muy buenas noches. Buenas noches. El sur de Quito, decíamos, también existe, Jorge. Luisa, cuando interviene en esa famosa ya intervención que hace hace pocos días, habla de la usurpación de funciones tipificada en el Código Integral Penal, el COIP. Usurpación de funciones porque hay un asesor que no tiene nombramiento, Mauro T., tengo que yo decirlo así, porque la ley de comunicación me lo impone. Ustedes pueden decirlo de otra manera, yo no. ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Le quieres explicar a la ciudadanía por qué estamos ante la figura que penalmente puede ser castigada? Este personaje puede estar sometido incluso a prisión porque es un delito penal. ¿Qué quiere decir eso? El alcalde o el funcionario a cualquier nivel arma su equipo de trabajo y delega funciones, delega distintas funciones a su equipo de trabajo. Para poder delegar una función a alguien de su equipo de trabajo, él tiene que ser funcionario público, tiene que tener un nombramiento, una designación y tiene que tener ciertas funciones definidas en la norma, definidas en el nombramiento. Incluso podría él eventualmente renunciar al sueldo, pero no puede dejar de responder ante el sector público por lo que hace o deja de hacer. Entonces, la renuncia de la remuneración es otra figura que podría llegar a darse, pero la necesidad de que tenga una función definida para poder actuar como delegado del alcalde es absolutamente indispensable. El señor Mauro Turán actuó como delegado del alcalde en múltiples eventos, en múltiples. Entonces, clarísimamente y evidentemente en la relación con los concejales, para armar agenda de algunas normativas que se tenían previsto, para constituir las comisiones que finalmente fueron impuestas, en fin, para una serie de actividades de relación con los concejales. Pero poco a poco se va descubriendo que cumplía otras funciones más. Y al otro día el señor Anderson reconoció que, por ejemplo, participó en una reunión muy importante de negociación del metro, para el financiamiento del metro. Y así van saliendo otros temas. Entiendo que van a salir sobre varios temas las funciones a las cuales el alcalde le delegaba. El alcalde dice que sus delegaciones son por escrito, y evidentemente no hay ninguna delegación por escrito. Pero que él actuaba como delegado del alcalde es público y notorio. Él decía, él dice al final que era un estratega que le daba recomendaciones estratégicas políticas. Claro, esa es un poco la explicación que él da. Pero, digamos, una cosa es escuchar una opinión eventualmente, ¿no es cierto? Escuchar una opinión. Y otra cosa es dirigir incluso reuniones. Otra cosa es, claro, coordinar reuniones, plantear propuestas. Hablaba con ustedes a nombre del alcalde, según lo que he escuchado. Pero absolutamente, a nombre del alcalde. Y actuaba en diversas instancias a nombre del alcalde. Entonces, lo que se le dijo en primer lugar es, alcalde, diga todo lo que hacía este señor. Actuaba, evidentemente, en relación con los concejales. Pero al parecer cumplía otras funciones en definición de políticas de las secretarías, en empresas, en el desarrollo de proyectos y de contratos. Mejor, diga usted en qué nomás actuaba y el alcalde se ha negado a decir. Y eso agrava el problema. Porque poco a poco van saliendo las cosas en todas las que él intervenía. Todas las instancias en las que él intervenía. Porque esas acciones que él cumplía a nombre del alcalde, por ejemplo, se expresaron en una reunión en la que yo estuve presente, en la que el alcalde le delegó actuar a nombre de la alcaldía del municipio de Quito en la relación con el gobierno nacional. Entonces, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, tenía una dimensión importante. Y participaba de lo que sabemos con el Ministerio de Finanzas y con otras instancias. Y todo eso va a salir. Entonces, cuando la respuesta del alcalde fue decir solo era un estratega político y me opinaba, pero tiene un cúmulo de evidencias que cumplía varias funciones, ¿qué hace ante la opinión pública? Generar suspicacias, sospechas, y poner en evidencia que el alcalde no nos está diciendo toda la verdad. Por ahora, el delito que se le acusa a Mauro es el de tributario. El tributario. Y lo que hemos planteado nosotros, Fiscalía investigue la función que cumplía Mauro Terán en la alcaldía y si eso configura una figura de consultación de funciones y ahí establezca qué nomás hacía y qué responsabilidades tiene él, o podría tener él desde el punto de vista penal, y otros personajes que actuaban conjuntamente con él. Nos revientan las líneas telefónicas. Ya sabíamos que esto podía pasar, enhorabuena, pero, digo, vamos a poder pasar un número determinado de llamadas y siempre agradecemos su participación. Andrea Encalada, si la producción me ayuda, este era el nombre, ¿no? Andrea Encalada del Norte de Quito. Buenas noches y adelante, por favor, con su inquietud. Sí, buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, soy Andrea, presidenta de las familias perjudicadas del proyecto Ciudad Bicentenario. Nosotros como familias hemos sido varias veces vulneradas, hemos sido mancilladas y somos testigos también de los incumplimientos y de las falsas promesas y también de los engaños por parte de esta administración municipal, quien durante varios meses y hasta años me atrevería a decir a las compañeras, a las familias que tienen el sueño por tener su vivienda, su techo propio, nos han perjudicado aún más, diciéndonos con engaños una y otra vez que Ciudad Bicentenario es un proyecto que estuvo a punto de perderse porque no tenía dinero. Cuando las familias de Bicentenario teníamos un fideicomiso con más de cuatro millones de dólares, envolviendo que era un problema jurídico cuando dicho problema jurídico no existió. Después de los seguimientos y de los procesos y las presiones también que ejercimos de manera organizada con las familias y la ayuda también de la concejala María Luisa Maldonado desde la Comisión de Hábitat y de Vivienda se ha logrado dar pasos certeros y seguros en la solución de nuestros conflictos. Pero la única forma ha sido la movilización social. Nosotros desde Ciudad Bicentenario, desde San José del Condado, con las compañeras y los compañeros del barrio Bolaños iniciamos un proceso llamado Quito Indignado porque como decían los compañeros en las intervenciones anteriores estamos bastante indignados por lo que está pasando con la ciudad. Una administración municipal, la casa de la ciudad, cerrada y cercada todo el tiempo para nuestro ingreso. Por eso hemos decidido autoconvocarnos de manera independiente, sin bandera política, con la bandera que nos justifica por el tema de la defensa de nuestros derechos desde distintos puntos. Nos sentimos bastante orgullosos y personalmente como mujer me siento orgullosa de que una mujer, la compañera Luisa Maldonado, desde su acción como concejala, haya tenido la fuerza y la valentía de pararse con tanta firmeza en respeto a la dignidad de todas las personas que habitamos, quitoquiteños y no quiteñas también. Esto no tiene nada que ver con una cosa personal, no es una cosa personal, no es una novela como ha sido el discurso que los han asumido todos los concejales a favor del alcalde y el mismo alcalde. No tiene que ver con eso, no son cosas personales, son cosas que tienen que ver con una justa lucha por la reivindicación y la repartición de la riqueza de manera equitativa para que los barrios que no tienen obras, para que los 40 CDCs que están subutilizados funcionen y sea una administración que responde realmente a las necesidades de la ciudad. Nosotros estamos en esta acción porque queremos que se respeten nuestros derechos a una ciudad planificada, o una ciudad que parte sus obras desde la necesidad concreta de la gente y creo que ahí uno de los casos bastante evidentes es la falsa ilusión de la modernidad, el espejismo de la modernidad con obras que se van por encima de la planificación, que son obras de ofrecimientos políticos, de ofrecimientos de campaña y que no tienen que ver con una necesidad real desde la gente. Andrea, quiero agradecer su participación y perdóneme la interrupción, es que hay muchas más llamadas. Luisa Maldonado, también con nosotros, usted lo sabe. Volvamos a la cuestión del metro, si te parece, porque hay una primera fase que se realiza el proyecto del metro con la administración anterior, si yo no estoy mal informado, asesorados por Metro Madrid. En esa primera fase, se llega hasta una primera fase, no se ejecutan todavía, pequeñas obras sí se ejecutan, llega el alcalde Rodas y dice, bueno, yo voy a estudiar todo lo que se ha hecho y pone como una especie de freno de mano. Y te escuchaba también a ti en otras intervenciones del consejo, dices, bueno, está bien, tiene derecho, pero que se tome un mes, dos meses, máximo tres meses, pero se toma más de un año y ahí las reglas del juego empiezan a cambiar fundamentalmente y desgraciadamente cambian en contra de la ciudad. ¿Es así? Es así, y eso es lo indignante, es así, porque es como decía la chica que acaba de hablar, es una ciudad que yo no conozco, es un espejismo para mí. Una es la ciudad del señor Rodas, otra es mi ciudad. Cuando plantea lo de Quito Cables de la Argelia en el 2015, tenías que subirte y ponerte unas cositas en los oídos y subirte a una cabina para imaginarte, hasta ahora no sucede tal cosa. Lo del método y decir que la ciudad ha ganado que se ha logrado una rebaja es similar, es un espejismo, es una gran mentira. Por eso le digo, señor alcalde, sus matemáticas no coinciden con la mía, porque usted tenía un precio referencial, ¿no es cierto?, producto de unos estudios y tenía el precio de los oferentes. Ahí hay un marco clarísimo en el cual usted puede negociar a la baja. ¿Por qué presenta un plan de negociación avalado por las multilaterales? Porque había un pensamiento de él, había una condicionante, había una explicación de que probablemente, no probablemente, de que lo que está presentando el oferente está mucho más caro pues de lo que dice el precio del estudio, ¿no es cierto?, el referencial. Entonces, elementalmente, cuando uno habla de una negociación, siempre es para que le rebajen el precio. Él como alcalde de la ciudad, si realmente le quiere a Quito, tenía que haber defendido los estudios, tenía que haber dicho, este es mi punto de partida y de ahí podemos discutir. El estudio asesorados por Metro Madrid. Por supuesto, además yo cuestiono su liderazgo, porque ¿cómo es que se deja un alcalde imponer por un contratista? ¿Cómo es que no le permite Odebrecht acciona sentarse en la mesa de negociación al alcalde de la ciudad? Le dice no. Entonces, acepta, ¿no es cierto?, expresamente acepta el alcalde el valor que le presenta la oferente. Y es más, le dice, hablamos luego, usted primero firme aquí, me adjudique el contrato y luego vuelve a hablar. Y finalmente, las famosas de estas reuniones informales para nuevamente volverle a mentir a la ciudad, diciéndole que ha logrado una rebaja cuando lo que hace es eliminar dos componentes. Yo mostré en los documentos, ¿no?, donde el señor Anderson le dice esto, le proponemos eliminar y por supuesto, la empresa le dice feliz de la vida, no es ningún problema, elimínelo, ¿no? Ahora... ¿Quién es el señor Anderson? El gerente, el gerente de la empresa Metro. Ya. Le dice, estos dos componentes elimínelo, la una es la subestación eléctrica, ¿no es cierto?, y la otra es la... el sistema de recaudo. Eso es vital, es como que yo comprara o mandara a hacer un juego de comedor y elimino dos sillas. y sin embargo, sigues teniendo los mismos miembros de la familia. Los mismos miembros de la familia y con mayor valor del que me ofrecieron. Es mentirle a la ciudad y este no es un problema entre el alcalde y los concejales, las concejalas. Este es un problema del alcalde con los quiteños, con las quiteñas, porque a los quiteños les dijo, yo no hablo del metro, yo hago el metro. Muy bien, señor alcalde, siendo una propuesta de la revolución ciudadana, con orgullo lo digo, lo del metro, teníamos que apoyar coherentemente, porque además el problema de movilidad es supremamente serio en la ciudad. Pero cambia de asesor también, pasamos del metro Madrid al metro París, ¿es así o no? Pero les ratifican, si me permites, Jorge, hasta donde yo entiendo, hasta donde he leído, les ratifican que los estudios están bien hechos. Dos años, es como tú dices, Javier, en dos años pasan muchas cosas. Entonces, claro, la empresa feliz de la vida acepta esas condiciones. Entonces, llega y le dice a la ciudad, yo rebajé más de 40 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero no le dice a la ciudad que le inó los dos componentes, que no lo va a hacer la empresa, pero que tiene que hacer la ciudad. La ciudad va a pagar, Javier, la ciudad. La empresa eléctrica si pondrá ahí su inversión, es eso, la tiene que recuperar, tiene que recuperar esa inversión. Y si es que participa alguna empresa privada en el otro componente, ¿quién va a pagar? Va a pagar la ciudad. O sea, que el contratista no hizo ningún ajuste, sino que se lo trasladamos a otras instituciones. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, de 1.500 millones que era el precio referencial, acepten 2.000, aproximadamente, un poco más de 2.000 millones el contrato de lo que cuesta la obra del metro, más, digo yo, no es menos, es más, 40 o 50 millones en ese momento, porque ahora no sé con cuánto nos van a salir de estos dos componentes adicionales. Eléctrico y recaudación. Claro. Entonces, ¿dónde está que este proyecto le benefició a la ciudad? Vamos a seguir hablando del metro, pero también vamos a seguir recibiendo llamadas telefónicas, si ustedes creo que están de acuerdo. No logré copiar bien el apellido, si la producción me ayuda, Francisco Quinchaguano, de El Sur de Quito. Buenas noches y gracias por participar. Adelante con su inquietud. Buenas noches, Javier, señores concejales, concejala Luisa, buenas noches. Yo creo que en la historia de Quito estamos frente a un quiebre, un quiebre tan crítico que yo puedo decir y creo que mucha ciudadanía va a coincidir conmigo de que Quito no solo se ha estancado, sino que ha retrocedido en su desarrollo. Mucha gente puso la esperanza en este alcalde. Otros, claro, teníamos nuestra posición. Sin embargo, todas esas aspiraciones, esas perspectivas de avance de la ciudad, de solución de los problemas, definitivamente están para atrás. Yo creo que toda esta problemática es muy crítica, inédita en la historia de Quito. Para los quiteños debe significar un reto y ese reto significa tomar en nuestras manos las decisiones porque el soberano que somos los ciudadanos podemos tomar decisiones y creo que los marcos jurídicos y las normas están ahí como para ponerlas en práctica porque causales yo creo que sobran como para que los quiteños tomemos una decisión. Una decisión dentro de los causes democráticos, una decisión sin violencia, apegado a la ley y tomar la decisión y hacer lo que pasa en las empresas cuando un gerente no funciona no da productividad, no da resultados, muchas gracias señor gerente. Algo así nos toca hacer a los quiteños. Yo creo que la intervención de la concejala Luisa Maldonado definitivamente ha despertado toda esa mecha de descontento y de desilusión de los quiteños. Más de 600 mil reproducciones del video dan cuenta de que los quiteños están en una línea de hacer cambiar de rumbo a Quito. Yo quisiera para no alargar mucho y de paso felicitar este programa que los concejales del bloque de país y creo que también los concejales del otro bloque que se dan cuenta de lo que es la honestidad, de lo que es la ética podrían sumarse quizá no al bloque de país pero sí a una línea de recuperar la ética y recuperar los rumbos de la ciudad de Quito. Yo quisiera preguntarles a los compañeros especialmente a la compañera Luisa cuáles van a ser los pasos siguientes porque esto no puede quedar ahí no puede quedar solamente en el impacto tiene que pasar a la acción y como decía yo al inicio tomar quiteños y quiteñas en nuestras manos la decisión de ponerle un corte a esto de cambiar de rumbo pero con la participación ciudadana con la participación activa democrática decidida y con la convicción de que esta ciudad no merece el rumbo que ha tomado bajo el liderazgo de este señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias Francisco. Sí, podemos tomar ese rumbo también acá en el programa a ver cuál va a ser el rumbo de la ciudad. De acuerdo, pero quiero preguntarte a ti Jorge cuál va a ser el rumbo del proyecto. estábamos hablando más del metro por ahora y hay otros temas que le importan mucho a la ciudad y que también son muy conflictivos pero en el tema del metro ¿cuál va a ser el rumbo? Yo creo que el alcalde cometió un desatino muy grave al decir que los estudios estaban mal hechos. Si era así tenía que declarar de cierto. Eso dijo Luisa también en su intervención. Porque es que lo ha dicho con énfasis y es terrible tener una decisión de construir un metro si dice que están mal hechos los estudios eso es terrible. Ciertamente que está equivocado. Los estudios son consistentes la empresa que diseñó que realizó los estudios una empresa de reconocimiento mundial Metro Madrid fue calificado por la banca multilateral y los puestos referentes. Y dijo eso con la típica política ¿no? Es decir todo lo que hizo mi predecesor no sirve. No sirve. Yo reinvento todo. Exacto. Pero reinventa con el mismo estudio entonces es un contrasentido es una irresponsabilidad tamaña tamaña si a eso le suman las conversaciones informales imagínate el escenario que crea y en el tema de Odebrecht que complica más las cosas ¿no es cierto? que enreda un poco más las cosas se crea un escenario que podría complicarse innecesariamente. Yo tengo la convicción de que Quito necesita el metro. Apoyamos recuperamos valoramos la decisión de darle continuidad y criticamos tanto la demora para seguir con el proyecto efectivamente más de un año y medio así como que no renegoció nada. El metro en rigor deberíamos de tenerlo ya operativo a principios del 17 no era el primer plazo. Digamos que por el cambio de administración con mucha delicadeza con mucha delicadeza el alcalde dejó que sea el nuevo alcalde el que reciba las ofertas y las califique. Deberíamos tener a fines del 18 deberíamos haber tenido el metro pero él ha perdido el tiempo y hoy no menos de medianos o el segundo semestre del 19 o un poco más un poco más hasta el 20 se ha perdido tiempo no se renegoció y ha generado este ambiente de incertidumbre. Yo tengo la expectativa la confianza de que el proyecto continúe. Creo que el alcalde tiene la obligación de darle continuidad a ese proyecto tiene la obligación no puede haberse además hecho un esfuerzo tan grande de los estudios del financiamiento haber iniciado la obra no solo las dos estaciones que se hicieron en la administración anterior sino los avances que han habido en estos meses y con toda la estructura financiera y de estudios y de diseños terminados hay que continuar con el proyecto yo confío en que así sea nosotros vamos a exigir que así sea. Pero hay un problema también ahora se presenta un problema con el gobierno central el gobierno le ofreció a la ciudad de Quito 750 millones de dólares que coincidía exactamente con el 50% del proyecto inicial si se sube a 2000 un poquito más los 750 millones de dólares no alcanzan hay un gap un déficit una brecha de 250 millones de dólares es cierto que el gobierno ofreció eso y es una cantidad no irrelevante históricamente la más grande que cualquier gobierno nacional ha entregado a Quito más allá del presupuesto de la parte presupuestaria es una contribución gigantesca a eso hay que asumar que aportó con los estudios que aportó con las garantías soberanas que ha sacrificado y sigue sacrificando parte de las cuotas que dan los bancos multilaterales para créditos del gobierno que también los necesita además le he escuchado al ministro de finanzas decir yo no puedo asentar que te doy el 50% de X cantidad tienes que decirme cuánto es para saber cuánto asiento y ahí tenía que negociar y a lo mejor si se veía un esfuerzo de negociación a lo mejor había también cambios de actitud y el gobierno le sigue ayudando dicho por el propio alcalde y el administrador general del municipio es el ministerio de finanzas el que le está ayudando a cerrar la brecha financiera que tiene ya lo hizo negociando con el banco de desarrollo del Brasil como ahora se va Odebrecht también se ve ese banco vuelve a aparecer la brecha quien le está ayudando a resolver ese tema de financiamiento el gobierno nacional a través del ministerio de finanzas y el alcalde en una otra declaración de esas críticas desafortunadas dice que tiene es un perseguido político un perseguido político al cual el ministerio de finanzas le está dando la mano para resolver los problemas de la ciudad se fue hasta la OEA a hacer esa denuncia no tiene que responder no tiene que informarle al consejo de este viaje por supuesto porque no lo recibió al magro por ejemplo el secretario un viaje totalmente fallido todo es gasto déjame permítanme vamos a hacer a recibir la última llamada simplemente es problema de tiempo si siempre agradecemos su participación quisiéramos poder recibir todas pero físicamente no es posible Katy Granda del norte de Quito buenas noches adelante por favor gracias muy buenas noches felicitándoles por el programa esta es una pregunta para los señores concejales el alcalde Rodas dijo en la tarde de hoy que se acoge al silencio y responderá solo autoridades competentes es decir no tenemos alcalde a quien debemos ahora dirigirnos en que situación queda Quito en que situación quedan los proyectos entonces por favor quisiera que me respondan porque realmente el pueblo de Quito está indignado con esta administración eso sería muchísimas gracias muchas gracias Luisa o te han dicho María Luisa como prefieres que te digan es mi nombre artístico porque en mis buenos tiempos cantaba porque me encanta amo la música nacional las hermanas Mendoza Sangurima Mendoza Suasi Benítez Valencia Carlotita los hermanos Núñez una maravilla he visto un video en donde estás cantando así que María Luisa es mi nombre artístico pero ya me voy a registrar porque todo el mundo me dice María Luisa bueno dice la ciudadana que va a pasar tenemos o no tenemos alcalde con esas declaraciones que ha hecho el día de hoy que no le responderá aunque Jorge ha aclarado que ha habido una precisión al consejo sino que se remitirá a quien está administrando justicia pero la ciudadana dice entonces ¿a quién le va a responder el alcalde? Yo tuve la triste sensación desde el primer día que no teníamos alcalde porque uno espera por más que sea de diferente ideología espera que diga hacia dónde vas qué es lo que quieres cómo le sueñas a tu ciudad cómo la ves desde el ámbito comunitario qué es mi visión o desde el ámbito capitalista que puede ser de otro pero cuéntanos ¿no es cierto? Y es más grave Luisa fuimos sede de la tercera conferencia de hábitat donde el planeta entero debate y discute de las ciudades que queremos claro entonces una ciudad que le hace falta tanto porque históricamente se ha relegado a cientos de barrios por la maravilla de la constitución y el cotada ahora tenemos la posibilidad de regularizar esos barrios están ávidos de sentirse hijos de esta ciudad entonces ¿dónde están esos planes? Entonces claro no hay alcalde digo yo porque no hay visión porque no hay amor a la ciudad yo suelo decir donde pones el tiempo la plata y la energía está tu corazón este alcalde desde el inicio le venía diciendo concéntrese no mire al frente conozca la ciudad va y identifique las necesidades que tiene cumpla con sus promesas déjese ayudar no hay un alcalde porque efectivamente la desesperación que siente la ciudadana es lo que nosotros también vemos este consejo le ha ayudado hemos tenido que decirle inclusive procedimientos elementales pero no puede no puede por más que él se acoja al silencio no puede dejar de responderle al consejo metropolitano nosotros somos tan autoridad como él somos los representantes de los ciudadanos nos eligieron para eso a través nuestro tiene que informar tiene que responder para eso está el consejo entonces tendrá que seguir informando de sus viajes porque no es solo uno el último es el peor de todos fallido absolutamente si es que él se llena la boca diciendo que su gestión es transparente cuál es el problema quédese explique de razones por qué de sus actuaciones explique más sobre esta relación del señor Mauro T etcétera por qué no negoció qué pasó cuáles fueron las condiciones etcétera etcétera y eso y la otra relación es el señor San Miguel que también es una cuestión que debe ser aclarada claro y se contradicen ellos entre ellos bueno ese es un asunto que ha presentado la asamblea nacional que tendrá que seguir investigándose pero de lo que oí del mismo señor San Miguel él dice sí viajamos juntos fuimos juntos cuando el alcalde dice no tengo nada que ver con este señor entonces hay demasiada contradicción en las cosas no hay información entonces claro la ciudadanía se siente desprotegida pero queremos que sepan los ciudadanos el consejo metropolitano va a seguir preguntando al alcalde lo que tiene que saber ¿no es cierto? tiene que seguir en esta competencia de la fiscalización quito cable solución guayos bien articulados quito cables Luisa si me permites porque se nos va agotando también el tiempo de este programa y la gente hicimos otro programa y hubo una reacción ciudadana increíble lo vimos por ejemplo quito cables ¿qué va a pasar con ese proyecto? ahí hay una reacción potente de algunos barrios que dicen no, no queremos que pase ese cable por encima de nuestras casas ¿qué va a pasar con ese proyecto? claro primero han desconocido los representantes del sitio del condado etcétera han desconocido todas las negociaciones porque ellos afirman que por ejemplo estuvo este señor Mauro Terán que estuvo ahí que participó entonces desconoce por otro lado esa gente ha sido maravillosamente inteligente le han presentado propuestas le han dicho alcalde busquemos otras formas rediseña el proyecto ese proyecto no hace falta repotenciemos la machala etcétera no estamos en la paz no es la realidad de Medellín han buscado mucho diálogo por eso está tan harta la gente por eso estamos tan hartos se abandonó incluso una solución que la anterior administración había dejado en esa zona se la ha abandonado desperdiciando una inversión ¿qué va a pasar en este otro proyecto? la solución la llamada solución vial Guayasamín ahí está el barrio Bolaños que también tenaz opositor a ese proyecto ese proyecto tiene varios problemas eventualmente uno podría decir que es un proyecto necesario que conecta el valle de Tumbaco con el centro de Quito eventualmente uno puede pensar en eso y la construcción de los puentes desde el punto de vista técnico parece una solución técnicamente razonable pero ¿qué es lo que pasa? hacen un diseño de la plaza argentina absolutamente inconsulto a la fuerza por exigencia y es una demostración de que a veces no se visibiliza lo que hace el consejo se incorporó a la fuerza el transporte público porque si hay una vialidad que se construye el principal favorecido tiene que ser el transporte público porque si no seguimos haciendo ciudades para los autos individuales esa propuesta fue nuestra en función de ayudar para que mejore el proyecto y se incorporó ese componente luego firman un contrato con bastantes problemas como restricciones para nueva vialidad de acceso a Quito por un monto que no se sabe exactamente en que está bien fundamentado y que difiere mucho de los propios costos referenciales que esta propia administración lo hizo hace dos años en un concurso que resultó fallido y con algunas cláusulas como las de plazo fijo lo cierto es que en este momento ese proyecto ha cumplido ya 10 meses desde que fue firmado se hizo una calle sin autorización del consejo porque es una calle que tiene que ser aprobada por el consejo el trazado vial se lo hizo por encima no es cierto de esa resolución del consejo esta nueva la busingol que baja desde la gozada de Suárez es una calle ilegal es una calle ilegal que algún rato tendrá que rendir cuentas y con plazos que ya difícilmente se van a cumplir entonces son proyectos inconsistentemente armados improvisados bajo figuras que no dan cuenta de lo que pide la norma de lo que exige la sensatez y la norma y por lo tanto tienden al fracaso lo mismo que Quito Cables y Quito Cables es además de eso innecesario construir la machala y hacer un intercambiador en la Mariscal Sucre con la ¿cómo se llama? la calle que baja desde la Rol 2 bastaría con eso a un costo significativamente la conexión también significativamente menor significativamente menor y resuelto el problema pero como es campaña como fue oferta de campaña hay un empecinamiento en tratar de sacar ese proyecto adelante yo creo que son dos proyectos que están en veremos y sobre los cuales va a tener que responder el alcalde y toma en cuenta Jorge que además Quito Cables en la Argelia inauguró puso la primera piedra y no ha vuelto por la Argelia eso está totalmente parado con estudios preliminares y nada más empezó con 35 kilómetros de proyecto y bueno esta primera línea tiene tres o sea que es una una realidad completamente distinta ¿no es cierto? yo tengo yo tengo y retomando la preocupación de la última intervención es decir haya sido cualquiera la intención del alcalde el alcalde tiene que responder a la ciudad y tiene que responder al consejo y lo vamos a hacer sistemáticamente vamos a exigir respuestas sistemáticamente y si no cumple con esa obligación realmente está violentando sus responsabilidades y sus competencias y eso es muy grave ustedes han dicho que el consejo se ha hecho más sino que no ha sido visibilizado todo lo que ustedes hacen en esa famosa intervención tú dices en un momento te giras y miras a los medios y les dices señores yo no los voy a repetir para que no se resientan conmigo pero das nombres y apellidos digo se define quiénes son los canales que nunca te invitan hay ese juego también hay ese problema también para mí hay una complicidad clara totalmente clara yo podría decir que las obras que ha elegido el señor alcalde a hacer responden claramente a un plan de marketing político no hay un conocimiento ni una sensación de la necesidad de lo que lo que tiene el pueblo quiteño entonces haga esto haga esto en función del marketing de lo que da votos y hay una complicidad del canal 8 del canal 4 efectivamente al canal 8 asistí dos minutos para hablar del tema de vivienda que es tan importante en la ciudad peor aún cuando hablamos de regularización de barrios y el canal 4 no tengo el gusto tele amazonas no tengo el gusto de conocerlo pero hay un tema adicional que yo quiero colocar javier porque me parece fundamental y es las administraciones zonales tenemos aquí cartas enviadas por los dirigentes donde solicitan al señor alcalde ser recibidos en el consejo piden que se despolitice las administraciones zonales hay un medio de comunicación que inclusive asevera que tiene algunas pruebas se podría decir para comprobar justamente que esto está sucediendo la concejala Karen Sánchez presentó un video en el consejo donde el administrador de quitumbe dice cosas muy precisas eso también tiene que responder yo tengo una carta aquí del 2000 ¿qué dice el administrador de quitumbe? dice barbaridades dice que es un acuerdo con el concejal Sánchez y el señor alcalde que esa administración le corresponde al concejal Edi Sánchez que ella no puede entrar por eso y que haga lo que hace la concejala Maldonado no viene nunca por aquí porque ella sabe que eso es así seis, siete administradores en la administración quitumbe en la zona que necesita más atención pero esto se repite en todo lado por eso yo también cuestionaba en la acción de consejo ya me queda la duda porque le defienden tanto ciertos concejales eso también tiene que responder hay una carta de más de un año que no ha sido capaz de contestar porque ese silencio al cual ahora se acoge es el silencio que se acoge en las acciones de consejo no opina casi nunca se me ocurre es el silencio de no contestar cartas lamentablemente hay que ir cerrando el programa estamos en vivo vienen los deportes y estoy atrasando también el inicio de ese programa pero se me ocurre o tengo una curiosidad si lo tuviesen enfrente a Jaime Durán ¿qué le dirían? a mí me espanta tanto cinismo de Jaime yo lo conozco a Jaime ya hace muchos años a mí me espanta tanto cinismo ese es un poco digamos se van a gloria de haber convertido en un alcalde a un personaje que no se lo merecía frente a una administración razonable y que la ciudadanía lo paga luego y que luego la ciudadanía lo paga ¿tú qué le dirías? yo le diría que la gente ahora está justamente viviendo una suerte de de una maldad pensada porque el dolor que sufren los dirigentes por conseguir una obra el dolor que siente la ciudadanía cuando se le desmorona un sueño yo no creo que eso se pueda remediar con nada entonces yo tengo una sensación así como de maldad calculada esta ciudad se merece más hemos tenido señores alcaldes señores alcaldes muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luisa por haber aceptado esta invitación Jorge Albán Luisa Maldonado del cuerpo este colegial que es la administración de una ciudad del consejo de Quito a usted como siempre le agradecemos su compañía pásenla bien palabra suelta ¡Gracias!